This is the Remix, DJ Lore Bombas Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Dice que no, pero sé que a mi blue le pone por la pena Con tu cuerpo sube a marido, en ese baño no me deje Algo que te actúa, como un maluma pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor, con tu cuerpo baja tu sudor Toma el viento y lo pasa todo, soy una bikini, no pensé yo Cuando la vi, a la niña como fue, abajo ya te fue, te la pide Esta es la calle de todo prueba, es un ratito que tú tienes Traje de baño, chiquitito te queda Es un ratito que tú tienes, traje de baño, chiquitito te queda Es un ratito que tú tienes, traje de baño, chiquitito te queda Es un ratito que tú tienes, traje de baño, chiquitito te queda Es un ratito que tú tienes, traje de baño, chiquitito te queda Es un ratito que tú tienes, traje de baño, chiquitito te queda Es un ratito que tú tienes, traje de baño, chiquitito te queda Es un ratito que tú tienes, traje de baño, chiquitito te queda Es un ratito que tú tienes, traje de baño, chiquitito te queda Es un ratito que tú tienes, traje de baño, chiquitito te queda This is the Remix DJ Lore Bombas